Curadas tu compañía en información presenta efemérides Orgullo Venezolano, domingo 29 de agosto. En 1881 el estado norte de occidente cambia su nombre a estado lara. En 1893 nace en Trujillo el músico y compositor Laudelino Mejías. En 1901 nace en Maracaibo el periodista deportivo Alejandro Borges. En 1975 nace en Caracas el grande liga y manager Henry Blanco. En 1983 se clausuran en Caracas los novenos Juegos Panamericanos. En 1986 Carlos Lavado gana su segundo título mundial de motociclismo en la categoría 250cc. En 1988 se promulga la reforma de la ley de elección y remoción de gobernadores de estado. Establece la elección de los gobernadores por elección popular. En 1990 nace en Caracas la actriz Ginette Lamata. Y proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde 2009 es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano. Sua lamella la ley de el que estáis. En 2020 es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.